Música Buenas, acá Gaby de 5-6 En esta oportunidad acompañando a Universal en la nueva película Kung Fu Panda 4 Un espacio para aprender Kung Fu, para buscar sabiduría oriental y para tener paz interior Postura agazapada Mi nombre es Feroz Tucci, soy realizadora y directora de arte Con este árbol arrancamos en un proceso de análisis en la construcción Utilizando materiales que fueran livianos pero al mismo tiempo resistentes La idea era como imitar un poco la textura, poder llegar a lo que puede ser la corteza de un árbol Mi nombre es Sebastián Abregó, soy maestro Shifu del Templo Shaolin Argentina Y vamos a hacer las posturas de Kung Fu que hace Po en esta película Música 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 Música